Música Hoy examen final de Cocina 1 Esto es lo que van a tener que preparar Tienen que hacer una preparación con todas las técnicas que vimos durante las clases Bienvenidas Es un día muy lindo hoy Porque después de todos estos jueves Que la verdad Se esforzaron un montón Trabajaron un montón La idea es que den un cierre lindo Y la idea de hacer un examen Un proceso de evaluación final No es para nosotros sino para ustedes Hoy es un día para seguir aprendiendo Siempre las instancias de evaluación son instancias también de aprendizaje Ustedes estuvieron aprendiendo durante todos estos encuentros Un montón Tienen un saber y ese saber es académico Es válido No es opinión Entonces que se puedan posicionar en eso Precisamente para garantizar Ni más ni menos que el derecho humano A la alimentación adecuada en sus territorios Y me enteré que había unas clases acá en Mercado Central Y me vine y me gustó aprender para ir al comedor Y hacerle a los chicos Y nosotros por lo menos tenemos unos 150 familias ahí Y acá el profesor nos enseñó a pesarlas, a medirles cuánto por cuánto Con medida y te sale mejor Lo que nos enseñaron a nosotros es que tenemos que comer cosas más Frutas, verduras para cuidarnos, para no enfermarnos Y estamos continuando con esto que empezamos el año pasado Tratando de, con nuestro punto de vista, con nuestros objetivos de soberanía alimentaria Empezar a inculcar un poco lo que es técnicas de cocina Para poder conseguir un laburo, para tener un emprendimiento, para tener un trabajo digno Tenemos concurrencias de comedores y es abierto a la comunidad en general Se lograron platos muy lindos Y la idea era que un poco también ese plato podamos aplicarlo a la gráfica alimentaria Empecemos a entender un poco cómo combinar para tener un plato sano, seguro y soberano Y uno aprende, aprende muchas cosas Todas las chicas y el profe a mí me mencionó Y me gusta aprender y gracias a Mercado Central Mercado Central de Buenos Aires, de tu lado